En esta oportunidad tenemos la presentación del libro Querencias, guerra, traducción y filosofía de Jorge Luis Borges. Le damos la bienvenida al director del Fondo de Cultura Económica. A ver si nos dejan el paso libre de la música para poder empezar. Ah, es el vecino. Bueno, tendremos acompañamiento musical. Pues me es muy, muy grato recibir a todos ustedes para dialogar y para oír la presentación del nuevo libro publicado por el Fondo de Cultura Económica de Efraín Cristal. En esta ocasión está acompañado de dos personalidades que enriquecen esta plática y esta presentación. Fernando Carballo y Alonso Cueto. A quienes les doy la bienvenida y que sin más les dejo con Efraín Cristal, Alonso Cueto y Fernando Carballo para no robar más tiempo en estas presentaciones tan cortas en la FIM Lima 2022. Efraín, bienvenido y pues muchas gracias de nueva cuenta por aportarnos estas obras tan importantes de tus análisis literarios. Muchas gracias y adelante. Gracias. Gracias. Hola, buenas noches con todos. Buenas tardes. Quisiera empezar agradeciendo por la ocasión de estar en esta mesa tan importante, tan interesante y estimulante, no solo por la presencia del gran ensayista, investigador, profesor y conocedor y gran cultor de la literatura peruana y de literatura latinoamericana y del mundo, como es Efraín Cristal, sino también por la ocasión de renovar nuestra fe en el fondo de la Cultura Económica, una institución que gracias a Gustavo Rodríguez ha sabido mantener la calidad, la persistencia, y el valor de las publicaciones con las que hemos crecido y con las que seguimos creciendo hasta el día de hoy. Quisiera decir que en este magnífico libro, Efraín Cristal analiza tres aspectos esenciales de la obra de Borges y me atrevo a decir que habla de tres temas universales en la vida de cualquiera de nosotros. La traducción, la guerra y la filosofía forman parte de la vida y de la obra de Borges porque están ligadas a su biografía, como también a la de sus lectores. Habiendo sido educado en inglés, como todos sabemos, la idea de la traducción es un asunto vital, esencial a la experiencia del maestro argentino. A propósito del libro, me hizo recordar que alguna vez leí en alguna entrevista suya que Borges leyó primero el Quijote en inglés y que cuando lo leyó en español le pareció que era inferior a la versión inglesa. En su capítulo sobre la traducción, este libro recoge una frase brillante que aparece en el diccionario de Oxford y que recuerda esta historia. Borges dice ahí que el original es infiel a la traducción. El original es infiel a la traducción. Esta frase no es una butat o una broma. Se corresponde con una serie de ejemplos donde efectivamente las traducciones de poemas y relatos mejoraron los originales. Borges mismo lo sabía desde su experiencia como gran traductor de novelas de Virginia Woolf, de Faulkner y de otros escritores. Uno de los temas fascinantes en este capítulo es el seguimiento que hace Borges a la polémica entre Newman y Matthew Arnold sobre los poemas homéricos. La idea que flota en este pasaje es que un buen traductor es quien reproduce en la lengua a la que traduce los mismos efectos que tiene el original en la suya propia. La traducción fiel y literal que hace Newman de Homero y que objeta Arnold permiten a Borges, que le da algo de razón a ambos, reflexionar sobre el sentido de una traducción. A partir de esta interesantísima polémica que el libro de Efraín resume de un modo brillante y estimulante, podemos reconocer cuán importante es para Borges el tema de la traducción como una experiencia suprema que pone en juego la identidad de un idioma. La identidad de un idioma. Me parece fascinante el tema de la identidad del griego antiguo, de la identidad de los idiomas a los que han sido traducidos en los poemas homéricos. En el caso suyo, es también una experiencia intelectual y vital. Habiendo vivido en diferentes lenguas, el inglés es su abuela Fanny, el francés de su educación en Ginebra, el alemán cuyo estudio emprendió, las lenguas antiguas de sus estudios y lecturas, Borges crea un castellano que en cierto modo viene de los muchos idiomas de esa juventud. Al escribir, él mismo estaba traduciendo lecturas de una esferia de influencias. Nos enteramos, gracias a este libro, que Borges prefería muchas veces leer libros en traducciones antes que en sus originales. De ese modo, las versiones traducidas podían rescatar lo sustantivo y dejar de lado lo accidental. Rescatar lo sustantivo y dejar de lado lo accidental. Creo que esa es una definición de lo que Borges hace con su propio estilo. Rescatar lo sustantivo y dejar de lado lo accidental. La definición que da Borges de una buena traducción podría aplicarse a una de las características esenciales de su obra literaria. Novalis, según nos recuerda este libro, señala que todo trabajo literario es un trabajo de reescritura. Es por eso que todo escritor es también un lector de la obra que está escribiendo. Todos los escritores modifican lo que están leyendo desde su perspectiva de lectores, así como todos los lectores también son escritores de la obra que leen. Escribir, leer, traducir, todos son etapas indiferenciadas de un proceso. Podríamos decir, imitando a Borges, que son etapas sucesivas y simultáneas. Este proceso es el de un amor a las palabras. Considerar a las palabras no como instrumentos, sino como fines en sí mismos, como talismanes y amuletos que nos ha dado la historia del pensamiento. Siempre he pensado que el lenguaje es el invento humano más sofisticado y más complejo. He pasado horas maravillosas con este libro de Frank Cristal, leyendo las traducciones que hace Borges en sus cuentos de la carta robada de Edgar Allan Poe o de los relatos de Chesterton. También ha sido para mí una maravillosa experiencia ver los usos que pueden tener palabras como innumerable o inexplicable. Palabras muy borgianas que el escritor argentino asimila del gran escritor inglés. Es un deleite en este libro repasar los ejemplos de distintas traducciones y las soluciones a otros idiomas que se da en cada caso. Se puede decir, como ya lo hizo Efraín Cristal en su libro sobre Borges, Invisible Work, que la obra del gran escritor argentino es una traducción original de sus muchas lecturas y experiencias. Como bien cuentan estas páginas, el joven Borges vivió a fondo la Primera Guerra Mundial durante sus años escolares en Europa. El padre de Borges, don Jorge, había concebido un paseo por Europa antes de perder la vista por una enfermedad congénita que su hijo iba a heredar. Muchas ideas de la mitología borgiana, entre ellas el coraje, el honor y la lealtad, tienen un contexto de guerra. Me entero que Borges leyó autores alemanes expresionistas como Wilhelm Clem y Kurt Heineken. Respecto del primero, traduce una serie de versos que buscaban una reconciliación entre Alemania y Francia. Hay también citadas unas maravillosas frases sobre el fuego de Henri Barbius y la novela de Ernst Jünger. Me llamó particularmente de la atención una cita de un ensayo de Borges de 1945 que parece muy actual. Y la cita dice, las dos doctrinas por las que están muriendo los hombres del siglo XX, nazismo y comunismo, son invenciones del siglo XIX. Me pregunto si esta frase no tiene una enorme actualidad. En el capítulo dedicado a la guerra, me parece una revelación toda la sección dedicada a la lectura que Borges hace de Erich Ludendorff, comandante supremo de las Fuerzas Armadas Alemanas y dictador de Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Me parece un hallazgo ver toda la red de relaciones entre la lectura de Ludendorff y el relato Pierre Menard, autor del Quijote. Otra obra maestra de Borges, El jardín de los senderos que se bifurcan, está ligada a los mismos temas raciales y bélicos a los que se refiere en su lectura de Ludendorff. El protagonista del Jardín de los senderos que se bifurcan, Yu Tsung, asesina a Albert no por defender Alemania, sino para demostrar el valor que los de su raza, en otras palabras, que un hombre amarillo podía salvar a sus ejércitos. La guerra es un espacio en el que se define la identidad de los personajes puestos en una situación extrema. En la sección dedicada a Borges a la filosofía y su relación con la filosofía, Efraín o Cristal nos recuerda que para Borges esta no es un conocimiento claro y preciso, sino que la filosofía es un conjunto de dudas y vacilaciones. Lo esencial de ese aspecto, como lo subraya el libro, es comprender que la filosofía es una experiencia vital en Borges. Como tal, es una materia prima para la realización de un texto literario. Sus cuentos no son filosóficos, ni mucho menos. En realidad, creo que es impensable concebir un cuento filosófico. Los relatos de Borges parten de una experiencia filosófica, incluso de una filosofía con la que no está de acuerdo o de la que recela para construir una obra de ficción en base a esa experiencia. Schopenhauer y Berkeley, con su visión de la voluntad como creadora de la realidad, han significado puntos de partida valiosos y fructíferos en los relatos del gran escritor argentino. Agreguemos que, según el libro, la idea de Nietzsche, según la cual el olvido es necesario para la abstracción, permite a Borges imaginar a Funés el memorioso. Títulos contradictorios de sus obras, como Historia de la Eternidad o Nueva Refutación del Tiempo, son una muestra de la idea de Borges de la filosofía como un conjunto de paradojas que en él están subrayadas por el humor y la ironía. El último capítulo de este libro es una verdadera joya, pues revisa los últimos cuentos de Borges, entre ellos tres que a mí me gustan mucho, el libro de la arena, la memoria de Shakespeare y la rosa de Paracelso. Estos relatos son ejemplos de la sencillez y la convicción de su imaginario. En estos cuentos ya no pretendía ser brillante o aparatoso como lo era el artífice de ficciones o de la lef. Prefería ser directo en las imposibilidades dignas de sus lectores, como dice Efraín Cristal. Me parece pertinente una cita de una entrevista de Borges a Antonio Carrizo. Si la imaginación lo acepta, ¿qué importa lo que la mera lógica diga? La guerra, la traducción y la filosofía son aspectos de un asunto esencial en Borges, la relatividad de la experiencia, la indefinición de la realidad y el misterio del universo. Borges siempre jugó con la idea de las revelaciones sucesivas, siempre incompletas de ese misterio. Este es un libro que parte de esa verdad que incluye la relatividad absoluta, un núcleo en la vida de Borges. Es también un libro que nos recuerda el poder al misterio en la obra de un gran artista. Que herencias de Efraín Cristal nos acompañe en nuestra ruta eterna, llena de caminos que siempre se bifurcan de nuestra lectura de Borges, de la literatura y de la vida. Muchas gracias. Yo también quiero agradecer por haber sido invitado a participar en esta mesa y felicitar al Fondo de Cultura Económica por haber publicado este libro. Me he preguntado durante los últimos días por qué es que me ha impresionado tanto el libro, por qué es que me ha gustado tanto. Quizá la respuesta debe comenzar con el título genérico, que es la bella y desusada palabra querencias. Comprendemos, creo, lo que quiere decir, pues no lo usamos mucho. Y en efecto, es una palabra que el propio Borges, aparentemente, según nos dice Barney Cristal, dejó de usar después de haberla hecho, uno de sus conceptos, de referencia a partir de los años 40 o 50. Es un libro sobre gerencias, sobre gerencias constantes de un hombre que ha tenido una vida dirigida a ciertos objetivos a los que permaneció fiel hasta la cama en la que falleció en Ginebra en el año 86, me parece recordar. Acá lo interesante, esas tres gerencias, las que ha mencionado Alonso Cueto, traducción, que es a la que se dedica más espacio en este libro, acompañará a Borges, según nos enteramos desde que era niño, cuando hace una primera traducción de Oscar Wilde, hasta la época final de su vida, ya con cáncer, pero había condenado, cuando traduce un texto de literatura medieval finlandesa. Lo interesante es que desde que tradujo a los 10 años de edad, me parece lo de Wilde, ya se ve confrontado a ciertas dificultades que lo obligan a tomarse libertades, por así decirlo, con la traducción, particularmente con el género de las aves. Por ejemplo, Golondrina es un ave característicamente en femenino en castellano y no lo es en otras lenguas. Y el texto contiene la palabra Golondrina, así como otras aves, que hay que poder pasar al castellano manteniendo el juego con los adjetivos. Es mucho más complicado cuando no se trata de un ave, sino de la luna, que es de género masculino, en las lenguas germánicas, a la inversa que el sol. Entonces, hay el dato, el niño a los 10 años ya aprendió que no se puede traducir de una manera literal y el tema recorrerá, no solamente naturalmente con el género y con aspectos gramaticales de ese tipo. Hay una afirmación de la libertad que pueden ejercer para traducir lo que hace que es la tesis de fondo, que la traducción es la génesis de muchas de sus obras creativas. Muy importante esa tesis porque el libro no solamente intenta explicar lo que las obras de Borges contienen y dicen, sino cómo son hechas. Este es un objetivo muy importante que emparenta este libro con su precedente sobre Vargas Llosa. Es la teoría de la paleta. Tenemos que reconstruir para comprender, dice Fren Kristal, una obra plástica, cuáles son los colores de los que dispone el pintor para ver cómo los combina y cómo logra su universo cromático y pictónico. El tema tiene su expresión más radical, al mismo tiempo divertida, con la traducción que junto a Bío y Cazares hace de textos para una antología de la literatura fantástica. De los años 40 me parece. Esta antología gusta a alguien en Italia y quieren publicar bajo la autoría y bajo el prestigio de Borges y Bío y Cazares esta antología. Borges, en un momento dado, quiere leer la versión italiana de los cuentos, de los relatos que le había puesto en esa antología y descubre que los traductores italianos no habían traducido su libro, sino habían buscado los originales y habían hecho una traducción de los originales. Comenta Borges, me hice leer algunos cuentos breves de la edición italiana de nuestra antología de la literatura fantástica. No tradujeron nuestra antología, buscaron fuentes y tradujeron los originales. Procedieron con seriedad a costa de lector. Penalizaron a los lectores, a los que privaron de, en buena cuenta, por así decirlo, si me lo permites, de ver las mejoras que nuestra traducción habían introducido en los textos originales. Esta idea de que la traducción puede modificar y puede mejorar es ejercida con toda libertad cuando se corrigen algunas imprecisiones, particularmente de los ejemplos que pone Efraín, del inglés al castellano. Pero lo curioso es que viene precedido con el primer dato que nos da en el capítulo sobre Borges y la traducción, que es la única cita de Borges que figura en el diccionario de Oxford de las citas. Dice así, el original es infiel a la traducción. La única cita de Borges que aparece en el diccionario es el original es infiel a la traducción. Hay que preguntarse cómo es posible esto, ¿no? Que un texto original pueda no ser fiel a la traducción de ese texto. Pues ese es el tema central de ese capítulo. Bueno, vuelvo a la pregunta que hice antes, ¿por qué es que me ha gustado leer con tanta intensidad el libro en estas circunstancias? Terminando por decirme que estas gerencias, estas tres gerencias, tienen que ver con lo que estamos viviendo como país. Porque vivimos en una especie de guerra fría en el sentido de campos definidos, uno de los cuales rechaza de hablar con el otro y no busca pactar nada, consensos de nada, sino eliminar al otro campo. Y luego, traducción porque la tesis de Efraín Cristal es que uno puede traducir en su propia lengua. Yo quisiera que nos explique qué cosa significa traducir del castellano al castellano y si este ejercicio no es un ejercicio que nos permitiría respetarnos más unos a otros y comprendernos más unos a otros. Y ahí que surja el tema de la filosofía tal y como lo ha explicado Alonso Cueto. Pero una de las cosas que he aprendido en este libro, que para mí es totalmente novedosa, yo había escuchado críticas a Borges en el sentido de que él sacaba mucho de sus referencias y los pasajes eruditos de una enciclopedia alemana. Acá me he enterado cuál era. Yo pensaba que era una enciclopedia banal, hay una alemana clásica, la Brockhaus, pero no. Se trata que es un libro específico de un filósofo verdaderamente creativo que ha centrado una obra filosófica a lo largo de 40 años en torno a la naturaleza del lenguaje, pero que al mismo tiempo ha hecho un diccionario de filosofía, Mautner. Y hay una explicación amplia que había sido leído por el padre de Borges, que era un libro voluminoso de dos mil páginas que formaba parte de la biblioteca básica, parece de la familia Borges. Y es importante por eso entender que esa fuente, todo lo que está explicado en torno a eso. Y cierto, Borges ha gustado a muchos filósofos, conocemos con frecuencia la cita que hace de él Michel Foucault, menos conocemos, yo no la conocía del todo, la referencia que hace a Borges y que nos pone acá en el libro Efraín, Peter H. Lothar, dijo un filósofo un alemán contemporáneo. Al final, la tesis tomada de Mautner está claramente dicha en uno de estos cuentos, cuatro cuentos del libro final de Borges que ha citado Don Alonso, La memoria de Shakespeare, en uno de cuyos cuentos se dice, toda palabra para ser usada requiere de una experiencia compartida. No tenemos un lenguaje común y no nos podemos entender porque las palabras estén ahí, a nuestra disposición, no porque compartimos algo que nos permite que las palabras signifiquen algo que nosotros podemos entender en común. ¿Será verdad que las querencias de Borges nos alientan a refrenar un poco las pasiones a la guerra, nuestra incapacidad de traducirnos y nuestra distancia de la filosofía? Filosofía comprendida como lo que ha dicho Alonso, un ejercicio del antidogmatismo, un ejercicio de la reserva frente a las certidumbres que nosotros queremos tener. Y por eso hay una cita notable de Bertrand Russell, en el sentido de que leer a los filósofos presocráticos alimentan nuestra imaginación y detienen nuestro dogmatismo. Es la función de la lectura de los filósofos presocráticos, tal y como se dice acá. Pero no se crea que es un tratado, que es un tratado en donde estos conceptos están desarrollados, no, es un relato, es un relato de una obra literaria en gestación, es importante cómo surgen estos cuentos, cómo surgen estos poemas y con cuánta frecuencia surgen a partir del esfuerzo por traducir. Y es por eso que el IUD avanza hacia la obra final de Borges, que lo que sabemos muere en estas circunstancias extraordinarias, decide cortar con Buenos Aires, decide ir a morir a Suiza, decide ser enterrado en Suiza, que nos explicará sin duda algunas reflexiones que había hecho mucho tiempo antes Borges sobre Suiza, y en efecto yace ahí, ¿no? Yace en Suiza, y para eso se tuvo que casar con María Kodama, en circunstancias difíciles, creo que se casó en Paraguay, país que no había visitado, pero la tesis básica y quizás es la más original, la más audaz que está severamente argumentada, es que los cuentos últimos de Borges, estos cuatro que componen el libro, la memoria de Shakespeare, llegan a la plenitud de su arte, porque él renuncia a querer ser un autor erudito y se vuelve a la vejez, capaz de algo que no había logrado antes. Entonces, lo que quiero resumir es que no solamente es un libro sobre querencias de alguien, es un libro sobre querencias de Efraín Cristal, y la principal querencia en este libro quizás ni siquiera sea Borges, sino Murillo, que es la persona a la que está dedicada el libro, profesor de Efraín en California, profesor sobre Cervantes, autor Cervantes, que da lugar a los epígrafes de los diversos capítulos de ese libro. Hay una querencia entretejida de Efraín, eso es lo que uno siente en el libro, a Murillo y a Borges, Borges que ha seguido hasta el final de su vida y del cual se dice que la plenitud de lo que él quiso hacer como escritor y como persona solo se consigue en esos cuentos que tiene el mérito de explicar, penetrar, pese a que en general suelen ser considerados de menos calidad que su obra en arterios. Por eso, Efraín, te quiero agradecer, sinceramente, como hemos compartido años de nuestras vidas en Francia, yo en esa época gozaba mucho de la manera como relacionaba tu trabajo universitario y de investigación con tu preocupación por lo que pasa con los seres humanos en torno a ti, con la humanidad, tus alumnos, la universidad, los países que conoces y ambas. Este libro me ha llegado imaginando yo cómo en la soledad de tu trabajo universitario en California has escrito algo, no sé en quién hayas pensado como destinatario de este libro, pero lo real es que gracias al Fondo de Cultura Económica lo tenemos acá y a una persona como yo que está, para bien o para mal, sumergido en la actualidad de nuestro país, abre horizontes y ofrece querencias. Muchas gracias por eso, Efraín Cristal. Bueno, es un verdadero lujo tenerlos a Alonso Cueto y a Fernando Carvallo conmigo para conversar sobre este libro y me gustaría hacer algunas observaciones y luego si hay tiempo podemos pasar a un diálogo también. Y me alegra, Fernando, que hayas mencionado a mi maestro Luis Murillo, que es una persona que falleció hace un par de años, tenía ya más de 100 años y fue mi maestro en los años 80. Luis Murillo venía de padres mexicanos que habían sido trabajadores en los campos de California y llegó a ser uno de los más grandes cervantistas del mundo. Cuando me tocó estudiar en la Universidad de California en Berkeley, también con un gran peruano, José Durán, que me enseñó el Inca Garcilaso de la Vega, Luis Murillo acababa de publicar su magnífica edición de Don Quijote en la editorial Castalia y la trabajamos como un tutorial, el I.O. Y luego me di cuenta que él había diez años antes escrito un libro maravilloso sobre Borges y James Joyce, que fue el primer libro que yo leí sobre Borges y es un libro que me impactó toda la vida. Y Murillo me dijo, mire Cristal, usted, estoy seguro que en la medida que entre en autores como Borges, va a apreciar cada vez más autores como Cervantes o como el Inca Garcilaso. Entonces, efectivamente, una de mis querencias es el aprecio, el afecto profesado que le tengo al profesor Luis Murillo, que murió hace dos años. Ahora, la guerra es un tema absolutamente esencial en Borges y creo que bastante inadvertido, incluso desapercibido, pero fundamental. Los ancestros de Borges de ambas familias lucharon en las guerras de la independencia americana. Aquí en el Perú, lucharon los ancestros de Borges. Luego, los ancestros de Borges luchan en las guerras civiles que se dan en el río de la Plata en el proceso de la independencia. Los dos padres de Borges nacen en la región de Entre Ríos y viven guerras civiles. O sea, la experiencia de la guerra era una experiencia familiar. Son guerras y conflictos que concluyen alrededor del año 1905, cuando Borges ya tenía seis años. O sea, él nace en época de guerra civil. Luego, cuando las cosas se calman un poco, como dijo Alonso, el padre de Borges, que estaba perdiendo la vista, decide hacer un viaje familiar a Europa. Quiere que sus hijos conozcan a Europa con él antes de que pierda la vista. Esto fue el año 1914. Llegan a Europa y estalla la Primera Guerra Mundial. Y lo que iba a ser un viaje de dos o tres meses, termina siendo un viaje de cinco años. Se quedan por la guerra. Y gracias a la guerra, como Alonso lo ha señalado, gracias a la guerra, Borges aprende idiomas. Va a un colegio en Ginebra, un colegio francés, donde casi lo expulsan porque no sabía hablar francés. Sus condisípulos firmaron una carta para que no expulsaran al niño Borges. Y su francés mejoró, lo aprendió. En el colegio también enseñaban el alemán. Gracias a la Primera Guerra Mundial, aprende el alemán. También se enseñaba el latín obligatoriamente. Gracias a eso aprende el latín. Ya sabía el inglés que había aprendido en Argentina. De modo que este interés por la traducción le viene como un regalo de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial amplía sus horizontes lingüísticos. Y por supuesto que todos los días estaban preocupados por los sucesos de la guerra. Borges de niño se interesa en la poesía de la Primera Guerra Mundial. Se interesa en la poesía expresionista alemana de la Primera Guerra Mundial. Era una poesía pacifista. Y es el primer traductor al español de esta poesía. Es el primer traductor de la poesía expresionista alemana al español. Y se da cuenta de que estos autores alemanes tenían un antecedente, que es el poeta norteamericano Walt Whitman, que Borges lee por primera vez en alemán. O sea, así como leyó a Don Quijote por primera vez en inglés, leyó la poesía de Walt Whitman por primera vez en alemán. Porque Walt Whitman había sido el gran poeta de la guerra civil norteamericana. Y fue la fuente principal para la poesía de la Primera Guerra Mundial en Alemania. De modo que la guerra, los idiomas, la traducción, son elementos esenciales de la formación intelectual y literaria de Borges. Cuando Borges regresa a Argentina, estaba tan obsesionado con la guerra que cada mes publicaba una reseña de un libro sobre la Primera Guerra Mundial. Los libros que terminaron siendo los clásicos, o sea, los libros de Ernst Jünger, de María Lamarck, y muchos otros que hoy día son clásicos de la Primera Guerra Mundial, Borges los reseñaba cuando salían. Y los podía reseñar porque conocía todos los idiomas en los que estos libros salían. Y luego, con gran preocupación, siguió los hechos de la historia europea. Con gran preocupación, siguió la subida del fascismo en Italia, del nazismo en Alemania, y escribió muchos ensayos sobre la preocupación que tenía que podía haber una Segunda Guerra Mundial, años antes que se diera. Y su primera literatura está completamente impregnada por estas preocupaciones bélicas. Y son elementos que los lectores han perdido de vista porque estaban absolutamente presentes a los lectores de Borges en ese momento histórico, pero no a los lectores contemporáneos, o por lo menos a los lectores de la primera gran fama de Borges, que serán los años 60 y 70. Entonces, la guerra, la traducción eran preocupaciones muy interesantes. Y un comentario más para comentar lo que dijo Fernando. Efectivamente, Borges tradujo toda su vida. Y todo lo que tradujo lo modificaba. Cambiaba el sexo a los personajes. Eliminaba párrafos. Añadía cosas. Y siempre lo hacía siguiendo un consejo que le dio Alfonso Reyes, lector de Paul Valería. Alfonso Reyes le decía a Borges, mira, Borges, el hecho de que un texto esté impreso no significa que ese texto sea un texto definitivo. Todo texto es un borrador que podemos seguir mejorando. Y eso va también para las traducciones. Algo que el propio Alfonso Reyes también había practicado. Entonces, efectivamente, cuando Borges, Bío y Cazares y Silvino Ocampo publican este libro fundamental para la historia de la lengua española, la antología de literatura fantástica. Porque ese libro marca un antes y después. No solamente para Hispanoamérica, pero para España también. Es un libro que va a ser muy presente la literatura fantástica. Y a Borges le indignó cuando una editorial italiana publicó este texto y no tradujo sus traducciones. Les explico por qué. Un ejemplo. A Borges le gustaban los cuentos de Villiers de Lille Adame. Y le gustaban esos cuentos porque Villiers de Lille Adame reescribía otros cuentos. Villiers de Lille Adame tiene un libro que se llama Los cuentos crueles. Y el proyecto de Villiers era el de hacer más cruel un cuento que había leído. Por ejemplo, él reescribe El pozo y el péndulo de Edgar Allan Poe. Y en El pozo y el péndulo hay un personaje que es torturado y al final del cuento se escapa. Entonces Villiers hace que el personaje cree que se está escapando, pero es la tortura de la esperanza. Y así llama su cuento. Bueno, Borges lee el cuento y dice es un cuento magnífico, pero el título es un desastre. Porque al llamar el cuento la tortura de la esperanza está regalando al lector el desenlace. Entonces él llama a su traducción la esperanza. Y en el cuento el torturado y el torturador tenían diferencias teológicas. Borges las borra. Porque él dice las diferencias teológicas justifican la crueldad. Yo creo que el cuento sea más cruel. De modo que en el espíritu en el que Villiers de Liladam había publicado su cuento, Borges lo quiere mejorar. Pero no desperdicia nada. Porque lo que corta del cuento de Villiers de Liladam se convierte en la semilla de cuentos que Borges escribe. O sea, cuando Borges dice que el original es infiel a la traducción, está de alguna manera explicando su propio proceso de creación literaria. Y con eso este comento a los dos. Efraín, tu relación con Borges es una relación muy antigua. Es una relación, creo yo, infinita, como la que podemos tener todos los lectores de Borges. Es un autor infinito, es una lectura infinita, es una relación eterna. Cada relectura es una nueva comprobación. Y me gustaría que nos dijeras si a lo largo de esta historia de tu relación como lector de Borges, ¿qué ha cambiado desde las primeras lecturas tuyas hasta este libro? Porque yo veo que este libro es un libro de un gran conocedor de la obra con aspectos muy específicos. ¿Cómo es que ha cambiado tu perspectiva de lector? La primera vez que leí a Borges fue cuando tenía yo 16, 17 años. Y me llegó a las manos Ficciones de Borges. Y es un libro con el que tuve una relación bastante extraña. Lo leí y cada cuento que leí me encantó. En cada cuento había algún objeto imposible, alguna situación imposible, alguna contradicción interesante. Entendía a grandes rasgos ciertas cosas, pero siempre me vencían los cuentos. siempre habían detalles, informaciones, alusiones que me escapaban. Y luego yo dije este es un reto. Yo quiero algún día comprenderlo. Y poco a poco me empecé a dar cuenta de que muchas de estas alusiones que me vencían, me vencían porque eran invenciones. Porque Borges inventaba personajes, libros que no existen. Y a veces cuando sí existen y uno los busca, eso nos da revelaciones. O sea, y luego a veces los cuentos de Borges culminan en un texto que no está en el texto, pero todas las pistas están en el relato, en el texto de Borges. Entonces, de modo que fue un reto. y la primera la primera vez que decidí escribir sobre Borges fue cuando leí un un poema que él había traducido de Walt Whitman, que yo conocía muy bien la poesía de Walt Whitman, y en la traducción de Borges lo que leo es un poema circular. Digo, esto no estaba en Whitman. Regreso a Whitman y efectivamente en Whitman no hay un poema circular. Entonces, empecé a ver cómo Borges al leer y traducir y transformar estaba creando su mundo literario. Hay que refutar el tiempo como precondizó Borges de manera que robaremos dos minutitos ya los quieren hacer salir de la sala para preguntarte algo que tiene que ver con unas tesis más fuertes del libro que sus cuatro últimos cuentos son los mejores. Y dices, entre otras cosas, porque la honestidad es un adjetivo raro en ti brutal y luego dices porque no hay lujos filosóficos que sirvan como coartadas para alejarse de los problemas de la vida sino al revés para tratar de comprenderla. Es decir, habría en el Borges final un cambio radical. Lo digo rápido. Borges lo dijo varias veces que a veces las complejidades de la primera época más famosa era para no avergonzarse. Él tenía miedo que sus lectores no aceptaran sus imposibilidades. Tenía miedo que la gente pensara que sus cuentos eran absurdos. Con el tiempo logra imposibilidades cada vez más convincentes y se da cuenta que no necesita esconderlas. De modo que son los textos a la vez más transparentes y más complejos que escribió. Yo creo que tenemos que irnos me parece haber comprendido. Muchas gracias por su presencia y Efraín las gracias. ¡Gracias!